Hola amigos de Hacienda Real Inmobiliaria, el día de hoy nos encontramos en el condominio Rincón a Zompantle que está ubicada en Colonia Plan de Ayala a 5 minutos del centro de Cuautla. De verdad que sí, está bien céntrico y bien ubicado. Pero bueno, antes de mostrarles estas hermosísimas casas, yo les quiero hablar sobre su entrada. De verdad que sí, tiene un muro de piedra, un portón muy amplio para que tu vehículo pase sin ningún problema y unas grandes lámparas para que tenga una gran iluminación y sobre todo cámaras de seguridad. De verdad que sí, esta es la mejor opción para invertir en tu patrimonio con Hacienda Real Inmobiliaria. Así que acompáñenme a conocer estas hermosas casas. Rincón a Zompantle, contamos con 9 hermosas casas en venta. Cada una de 140 metros cuadrado terreno y 180 metros cuadrado de construcción. Muros independientes y cisterna independiente, con capacidad para 8.000 litros. Tanque estacionario de gas, tinaco de 1.100 litros, estacionamiento para dos autos y una alberca para 9 casas. En la planta baja del inmueble contamos con una sala y con un espacio de aproximadamente 6 por 5 metros. Un medio baño y cocina integral equipada. Comedor con techo panorámico y un estudio o bien podría ser una pequeña recámara de aproximada 3 por 3 metros cuadrados con un baño completo. Patio de servicio y área techada para lavado y planchado. Podemos observar acabados modernos en muros forrados con loseta y piso de loseta. En la planta alta contamos con sala de TV, aproximadamente de 4 por 3 metros cuadrados, una recámara principal de aproximadamente 5 por 3 metros cuadrados y un ventanal de aluminio blanco y cristal templado, con salida al balcón y un baño completo. Dos recámaras de aproximadamente 4 por 4 metros cuadrados, cada una con un baño completo y piso de loseta y barandales en las escaleras de aluminio. Posteriormente, en la última planta tenemos un roof garden, muy amplio de aproximadamente 9 por 9 metros cuadrados.